Compañeros, buenos días al país. Estamos con la vice-ministra de comunicación, Gabriela Alcón, que tiene información importante para el país. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, a los medios de comunicación. Queríamos comunicar algo, aprovechar la cobertura que ustedes nos dan. Ustedes saben muy bien que el presidente Luis Arce es un celoso defensor y respetuoso, también muy respetuoso de la libertad de expresión, del trabajo de los medios de comunicación, del trabajo de los periodistas, con quien siempre hemos tenido una buena relación y mucho respeto al trabajo que realizan. Ustedes que están en la cobertura diaria. Y conforme a aquello, a la normativa, a la constitución política del Estado, a las normativas vigentes, a la ley de imprenta, a los compromisos que también nosotros en reiteradas oportunidades hemos ratificado con todos los trabajadores de la prensa, sobre todo también un compromiso personal, es que nos hemos puesto en contacto con el director del CERNAP para que podamos ver este tema. Y él ha comprometido y además ha señalado que va a retirar el instructivo que ha sido emitido porque nosotros lo habíamos mencionado, vamos siempre a respetar el trabajo, vamos a siempre respetar el trabajo que realizan ustedes y vamos a ser defensores, sobre todo, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del trabajo periodístico, así que en cumplimiento de aquello, pues quería comunicarles también eso de manera óptica. ¿Dice Ministro, va a haber alguna sanción? Porque se considera que fue un exceso haber prohibido dar declaraciones, mandar fotografías a los guardaparques. Mire, hemos conversado, es importante tomar en cuenta que se ha explicado, se ha conversado y está vigente el reglamento del funcionario público, ustedes saben que hay una normativa vigente sobre ello y conforme a ello es bueno señalar lo que les estoy diciendo. Hay procedimientos que se llevan adelante y nosotros lo más importante es que tenemos que seguir haciendo los ajustes donde se tengan que realizar, siempre en el compromiso que tenemos de ser defensores de la libertad de expresión. En todo caso, ¿habrá un compromiso de apoyar para facilitar el trabajo de los periodistas que están desplegados en los incendios? Bueno, en ambas preguntas sí, siempre vamos a hacer. De hecho, para nosotros es importante la información, mantenerlos informados ustedes porque nos facilitan también poder llegar a las personas. Hay que tomar en cuenta que en las redes sociales vemos también desinformación, también actividad política, desinformación que preocupa a la gente y nosotros tenemos que llevar adelante los datos oficiales del trabajo que se está desarrollando. En determinado momento, de manera oficial, dábamos tres informes al día para que se tengan los datos, se magnificaban los mismos o se tenían datos lejanos a lo que en realidad está ocurriendo. Nosotros en este momento, y eso es lo que hablaba hace instantes, tenemos tres incendios activos en La Paz, en el Departamento de La Paz que se está operando. Ustedes saben que en este momento tenemos 70, el apoyo ya de bomberos que han llegado de Venezuela, son 70 bomberos, están operando en la región. No tenemos en este momento, porque ustedes saben cómo es el comportamiento del tiempo, ni en Beni ni en Santa Cruz, también ha ayudado mucho el tiempo, los operativos son constantes, se ha instalado el comando de incidentes en estos departamentos, en el Departamento de Beni y en el Departamento de La Paz.